El podcast de esta semana está presentado y patrocinado por El Barbar. Te hablan, Giovanni. Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo, él le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Ahora escúchate este podcast, que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es amigos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast del crema soy. Esta vez vamos a tocar varios temas como la llegada de Giovanni dos Santos, la pretemporada del equipo y la previa del campeón de campeones que se jugará en Los Ángeles y en donde estaremos. Toda esta información de la llegada de Giovanni, del día a día del Club América, las últimas noticias y el minuto a minuto de cada partido lo puedes encontrar solamente en OneFootball, la mejor aplicación del fútbol internacional y nacional, obviamente. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que la descarguen. Y pues vamos a empezar con lo que nos atañe y lo que ha robado focos en los últimos días y las últimas horas, la llegada de Giovanni dos Santos al Club América. Ya se venía manejando desde hace tiempo la llegada de este jugador al Club América. Se complicó al principio, no se buscó porque el jugador no ha tenido participación en los últimos nueve meses, no ha anotado gol, no ha jugado. Entonces es difícil que un jugador en ese ritmo de juego participe en la institución. Se concretó ya que él bajó sus expectativas salariales que eran elevadísimas. La MLS decidió deshacerse de él simplemente porque ya no están dispuestos a pagar a elefantes blancos, blancos, no son un cementerio de elefantes en el que se vayan a morir en sus últimos años de carrera. Entonces decidieron, te pagamos lo que te debemos, pero ya no queremos que estés aquí. Bajó mucho el nivel Giovanni en los últimos años. De cierta forma yo he seguido mucho la carrera de Giovanni y cuando estaba en Barcelona él, yo creí que tenía gran oportunidad. Obviamente se complicaba por la gran cantidad de jugadores que siempre tiene el FC Barcelona y pues no iba a tener tanta exposición. Lo mismo pasó con Boyan y algunos otros jugadores de la Masía, de la misma generación que surgieron, que eran buenos, pero que no tenían tantos focos porque estaban los Iniesta, los Xavi, los Puyol, estaba Rafa Márquez, estaban varios jugadores importantes que no los iban a dejar resaltar y surgir tan rápido como ellos querían. La mayoría de ellos se emigró, el caso de Giovanni. Y Giovanni se fue al Tottenham, pasó por el Villarreal, pasó por el Galatasaray, pasó por el Racing de Santander, pasó por varios equipos en esa... época tan gitana que ha tenido. En el Villarreal yo pensé que iba a mantenerse, a tener una buena experiencia ahí y los pocos años que duró ahí jugó muy bien, se le veía que retomaba el nivel, pero bueno, llegó la oportunidad de Los Ángeles. Quien no, a quien le ofrezcan irse a Los Ángeles a trabajar ganando millones de dólares, lo desaprovecha. Él argumentaba que estaba cansado porque desde muy niño tuvo que hacer el esfuerzo, irse de México, buscarse una oportunidad en Barcelona, que perdió su niñez. El mismo caso de él, como le dicen algunos, el jugador vestido de calabaza, aquel que juega en el West Ham. Y bueno, llega una nueva oportunidad, creo que es la última oportunidad, el último tren que va a tener Giovanni para retomar su carrera. Creo que esta es una oportunidad buenísima para que él retome el nivel, retome la sed de jugar fútbol, la necesidad de jugar fútbol. Él genéticamente tiene las mejores virtudes porque tiene los genes brasileños. Su papá fue buen jugador, jugó en el América y era gran parte del sueño de su papá que sus hijos, y ahora Giovanni, jugaran en el América. Yo creo que en algún futuro no muy lejano va a llegar Jonathan también. Que bueno, la historia de Jonathan es distinta porque jugó con los sentimientos del americanismo. Los años pasados, ya que se rumoraba que iba a llegar, lo único que sirvió fue para que él incrementara su valor y llegara también a Los Ángeles. Último tren para Giovanni, última oportunidad. Ha desaparecido los últimos años en el Mundial. Estuvo en el Mundial por azares del destino, pero prácticamente no participó. Ya no es ese referente que marcó el gol en el 2014 contra Holanda, que no estuvo cerca del quinto partido. Ya no es ese referente que le marcó ese golazo con el que ahora todos hacen videos y hablan de ese gol contra Estados Unidos en la Copa Oro. Creo que tiene la oportunidad de retomar ese camino, cerrar de muy buena forma su carrera. Eso sería importantísimo. Es un contrato por dos años, lo cual sería muy bueno. Dos años lo aumentas, otros dos, otro año te retiras tranquilamente con muchísimo dinero en la bolsa y tan tan. Pero cerrarlo de la mejor manera. Aquí, no sé si Giovanni vaya a ver esto o no lo vaya a ver, pero aquí en el América Giovanni se viene a sufrir, se viene a poner los huevos que se tienen que poner, se viene a ponerlo todo en la cancha, a olvidarse de fiestas, de amigos, de muchas cosas, por un objetivo. El objetivo que es cada partido, cada temporada, ganar partidos y ser campeones. La exigencia en este club es muy grande, así que para cerrar tu carrera creo que debe de ser lo mejor que te puede pasar. Y más si en uno o dos años te traen a tu hermano, creo que eso sería fenomenal. Las pretemporadas. Giovanni llegó justamente en el final de la pretemporada del América. Se han jugado tres partidos, los tres se han perdido. El primer partido contra River Plate, contra Boca Juniors, perdón, se perdió. Se vio un juego bueno de los americanistas, por circunstancias. Principalmente en esta pretemporada, muchos de los goles en contra han sido circunstanciales. Contra River también, equivocaciones. Y contra Pumas, bueno, dos penales circunstanciales. Y una pelota que, entre la pelota y Jiménez, que no tiene brazos, pues estamos deficientes en la portería, en la suplencia de la portería. Ojalá, y le ruego al ser que todos adoren o en lo que crean que Marchesi no salga lesionado. No tenga ningún problema, que esté en todos los partidos. Porque si tiene que jugar Jiménez, se ve difícil. Me recuerda mucho a Becerra, aquel jugador de principios del siglo, que, bueno, se comió seis contra Toluca, se comió muchísimos goles defendiendo la casaca del América. En cuanto a la pretemporada, no me preocupo tanto, porque exactamente pretemporada, preparar los juegos importantes que vienen, la liga que viene, preparar el torneo. Y hay que tomarlo así, anotar las deficiencias, ver lo malo, los errores, tomar nota en eso, corregirlo, esperar a que lleguen todos los jugadores que estuvieron en Copa América, Copa Oro, incorporarlos y retomar el nivel. La mayoría de los jugadores que jugaron esta pretemporada ni siquiera a veces son banca o no ven minutos con regularidad. Así que, tiempo al tiempo, el año pasado estábamos en la misma situación, hay que recordarlo, y nos enojábamos más porque Miguel Herrera estaba en Rusia. Y dijimos, hey, el técnico está en Rusia, mientras los jugadores están perdiendo la pretemporada acá. Y, bueno, a final de cuentas, la historia ya la conocemos y fuimos campeones. Tiempo al tiempo, Miguel sabe lo que hace, lo que tiene que hacer, en dónde tiene que apretar tuercas, en dónde tiene que quitar un poquito el acelerador. Él sabe su negocio, así que hay que darle tiempo al tiempo. Se viene un partido importantísimo, empezamos de golpe con la temporada y se viene el campeón de campeones. No digo que vaya a ser algo imposible, va a ser un partido difícil, al igual que nosotros, Tigres, viene de pretemporada, vienen duros. Las pretemporadas en México, principalmente en México, son difíciles porque se hace más físico, se va a la playa, se va a la montaña, se va a hacer concentración. Y, por ejemplo, en Europa juegan más fútbol, o sea, dan una semana físico o algunos días físico y de ahí se dedican a jugar fútbol, a jugar fútbol, a jugar fútbol, pierden muchos partidos, ganan, pierden, empatan, pero es pretemporada. Entonces, Tigres también llegará duro a este encuentro. Lo tenemos que ganar, es importantísimo ganarlo. ¿Por qué? Porque suma un trofeo más a nuestras vitrinas, un trofeo que se ha negado. Pero, esta supuesta rivalidad que se ha generado en los últimos años contra Tigres, ¿cómo le llaman los pseudo periodistas como Aldo Farías? El clásico de la década. Y mentiras, es un partido de los dos campeones, sí, partido importante porque son los equipos que mejor lo hicieron en el año, pero de ahí a clásico le faltan años luz. Un clásico no se puede medir por cinco partidos. Cuando tienes 50 años atrás que ni fu ni fa en esos encuentros. Partido importantísimo. Sabemos y conocemos muy bien las virtudes y los defectos de Tigres. Sabemos cómo juega Tuca. Te puede jugar un partido muy bien un día y al siguiente lo puede jugar pésimo. Entonces, esperemos salgan con esa y la segunda opción. Que jueguen un partido pésimo. Que no se encuentren más ellos. Que nos den más oportunidad a nosotros. Recuperamos a muchísimos jugadores como Marchesin, como Renato. Bueno, ya en los últimos dos partidos de pretemporada estuvo ahí. Se incorpora Roger, se incorpora Mateus. No sé si ellos dos estén. Guido todavía no. Y la mayoría regresa. Y yo creo que así poco a poco el plantel va a estar listo para empezar el torneo. El 20 de julio contra Monterrey en la cancha del Estadio Azteca. Al parecer, se manejaba la idea de que Giovanni debutara en el campeón de campeones. Miguel Herrera acaba de decir que no. Que van a ir paso a pasito. Que no cree que esté para ese partido. Lo van a evaluar el sábado. Van a ver si puede tener algunos minutos de ese partido. Si no, se manejaba también la opción de que debutara en el Estadio Azteca. En el partido debut de la jornada 1. Y también se ha manejado la opción a través de Billy Escobar. Que puede que esté hasta la jornada 2. Yo creo que hay que ir paso a paso con este jugador. Que en lo físico, por lo que se ha dicho, se ha estado entrenando. Vino a México, estuvo entrenando en el CAR. Estuvo entrenando en CUAPA con Giver. Con el kinesiólogo. No ha perdido tanta la rutina. Solo le falta el fútbol. Que es lo más importante. La materia prima de este negocio. Que se llama fútbol. Así que, bueno, el toque lo tiene. Entonces, no creo que le cueste tanto trabajo. Esperemos esté pronto. Lo más pronto posible. Para así hacer mancuerna con Nico. También que ya va a estar para el campeón de campeones. Benedetti. Ya lo estamos recuperando casi al 100%. Es una pieza fundamental. Yo creo que con este equipo tenemos suficiente. A menos de que las salidas de Edson y de Guido se confirmen. La de Guido, al parecer, no le van a llegar al precio al club. Entonces, no va a salir. Edson, lo más probable es que salga ya. Desde diciembre está saliendo. Pero creo que este es el momento preciso para que él se vaya a Europa. Se maneja la opción de Wolverhampton. En Inglaterra. Y también la del Ajax. Pero la del Ajax es menor la cantidad que están ofreciendo. Así que, lo más probable es que se vaya a jugar con Raulito Jiménez allá. Y bueno, media y delantera yo creo que van a ser una buena combinación en ese equipo. Al parecer, creo que ya no me queda más información que darles. Como les dije al principio, vamos a estar ahí en Carson, California para el Partido de Campeón de Campeones el próximo domingo. Ocho de la noche, Tiempo de México. No se lo pierdan. Primera copa que tenemos que levantar. A la gente de California. Por fin vamos a ir a California, como tanto nos han pedido. Queremos vivir esa experiencia de ver a América y cómo se vive la pasión por el América en Estados Unidos. Es un partido importante. Si alguien de California o conocen a alguien de California que quiera contar su historia. Que ustedes sepan que es el aficionado a la América más pasional. Que tenga muchísimas playeras, que tenga muchas cosas de la América. Que quiera salir en el canal, que lo grabemos, que platiquemos un rato con él. Mándenos un inbox en nuestras redes sociales que ya conocen. De Crema Soy. Y con gusto los vamos a grabar allá en California. Estoy emocionado por este partido, por este viaje. Es importante. Y con este viaje comienza el nuevo del Crema Soy. Así que no se despeguen del canal. Espero les guste el video que vamos a preparar para ese partido. Nos vemos en la cancha. Nos vemos hasta León. Como ya les había dicho, no voy a estar en el partido contra Monterrey. Cuestiones familiares. Pero en León seguro estamos. Por fin cumplir esa cancha de León que se nos ha negado en los últimos años. Y nos vemos en las canchas. No queda más. Vamos los cremas la puta madre. Suscríbanse al blog. Suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse aquí en el podcast. Si lo están escuchando por Spotify. Por Apple Podcast. O por alguna de las otras plataformas. Síganos en nuestras redes. Ya se las dijimos. Y si en este canal ya se suscribieron. Pero no le han activado las notificaciones. Actívenlas. Eso es lo más importante. Para que estén al tanto de lo que pasa en este canal. Nos vemos. Saludos. Y vamos los cremas la puta madre. Hay que ganar el campeón de campeones. A como dé lugar. Con Giovanni. O sin Giovanni. Bienvenidos a este canal. El crema soy el canal. El mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo. Él le va a ganar. Eso dejemos de un lado. Ahora escúchate este podcast. Que te vengo yo a traer. Siéntate. Ponte como tú. Relájate. Ven a pasarla bien. Enrólate ese like. Y también suscríbete. El mejor equipo de fútbol. El mejor equipo de fútbol. El mejor equipo de fútbol.